El día de hoy ¡Suscríbete! 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 Yo soy de Chalco, todavía es frío, todo está chingoncísimo, no, no pienso volver jamás, nunca, no están mal esos compas, es como si yo los que son de tierra caliente, los mandan para acá, acá se entumen, pero se entumen, esa gente se entumen aquí, si, es la gente de Harry, yo he visto que tenemos varios, así vienen, vienen así, pues un hermano, uno acá, llegan ya, vienen para acá, y nada, la verdad, los dos, tres chamarras están ahí en el calor, aquí, aquí estamos bien hermanos, dale hermano, cuídate, ¡Gracias!